Para felicitar a todos los albaceteños en esta feria de Albacete que comenzó ayer, ayer día 7, hoy estamos en el día 8, el día de la Virgen de los Llanos, también es el día de la Virgen de la Antigua en Guadalajara y me quiero acordar de todos los guadalajareños que estarán celebrando también a su patrona. Quiero decirle y desearle a todos los vecinos de Albacete, a todos los que han venido a visitarnos en la feria, que es una de las mejores ferias del mundo, para mí desde luego la mejor, que disfruten, que puedan estar con su familia, aquellos que se encuentran en una situación de dificultad, que tengan esperanza, que todo va a ir poco a poco, poco a poco mejorando, aunque la lentitud a veces es desesperante en el tema del paro. Y quiero también desearles a todos aquellos que tienen una enfermedad, que puedan disfrutarlo dentro de la medida de sus posibilidades y que el año que viene se encuentran mejor, aquellos que están solos, que puedan encontrar a sus amigos y a su familia aquí en la feria o en cualquier caso personas que les acojan, porque somos una ciudad hospitalaria, los albaceteños y los castellanos manchegos somos una gente, somos personas hospitalarias, generosas y que siempre nos abrimos a los demás. Muchas felicidades a todos los albaceteños, muchas felicidades en su alcaldesa, que me acompaña Carmen Bayod y estoy también con una de nuestras consejeras de Albacete, Marta García La Calzada, muchas gracias a todos y muchas felicidades.